3.30 Hola muy buenas tardes, bienvenidos a su programa 3.30, mi nombre es Vania Granillo. Yo soy César Terrazas, y en esta emisión les hablaremos sobre la obra Nuestra Señora de las Nubes, dirigida por Mónica Chavira. Esta obra fue escrita originalmente por Aristides Vargas, quien recibió tres nominaciones al Premio Caracas. Y fueron los actores Naima Vega y Adrián Villegas que dieron vida a los personajes de Oscar y Brunner. En el pueblo de Nuestra Señora de las Nubes está presente el realismo mágico, lo real maravilloso latinoamericano, la postmodernidad, la poesía en acción, que van contribuyendo a que se logre el hechizo donde cada quien hace múltiples lecturas de un texto riquísimo en analogía sobre la realidad de cualquiera de nuestros atormentados países. ¡Ay! Pero no hay que desalentarse, en mi país también se vive en esta posición. El pasado 3 y 4 de octubre en el Teatro de la Facultad de Artes se presentó Nuestra Señora de las Nubes, un pueblo que solo existe en la memoria de los expatriados. En este caso, inspirada por la historia del exilio, les desarraigo. Cuando te veo venir, pareces una estatua y cuando te veo partir, te desestaco con la mirada. Cuando te veo venir, me crecen florecitas en las manos y un junco en medio del agua. La obra es muy buena, desde lo poético del texto hasta las buenas actuaciones, entonces no me fue difícil decidir que quería seguir con ella. Ha sido un montaje que me ha dejado muchas satisfacciones, tanto personal como a nivel profesional. Cada personaje que se interpreta exige una energía distinta y compilar todas esas energías resulta un poco agotador. Es un texto muchísimo, muy metafórico, que te tienes que meter desde el principio para poder entender cada una de las palabras que se dicen, para poder lanzar las intenciones correctas con el peso preciso que debe tener cada palabra. Definitivamente me ha dejado mucha satisfacción personal porque ha sido un montaje muy divertido y es muy padre todo lo que se logra en cada función. Y es lo que más me llevo de este montaje y de esta obra que es muy maravillosa, muy mágica, le digo yo, aunque suene un poco cursi. Lo más sobresaliente de Nuestra Señora de las Nubes fue que debeló placa por sus 50 presentaciones. Los invitamos a este 10 y 11 de octubre a presenciar la obra El viaje de los cantores, dirigida por Vanessa Cerna, en el Teatro de la Facultad de Artes en sus funciones de 5 y 7 pm. Nos vemos en la próxima emisión. De 3.30. ¡3.30!